Bueno, estamos con Teresita Borda, otras artistas invitadas acá en Encuentros Culturales, que yo sigo diciendo, el lugar es fantástico, la gente que lo viene a ver, todos aprecian muy bien el trabajo de los artistas, ¿verdad? Sí, sí, porque está muy bien expuesta, es un ambiente muy grande, con muy buena iluminación, y entonces uno entra y entra, y realmente es como que entra con todo, ¿no? Es decir, es... Está bien curado y bien puesto. ¿Y tus obras están bien puestas también? Sí, creo que sí, porque están puestas en un lugar aparte, en una columna, son muy diferentes de todo, porque yo no pinto una cosa como la que pinta la mayoría de la gente, o sea, no sé lo que hago, pero es muy diferente de la pintura moderna. Bueno, yo puedo decir que tenés mucha temática distinta, con mucha fuerza, con mucha paleta sobre la tela. ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo? Un día vi una espátula en una pinturería, y me acordé de Quinquela, y dije, Quinquela pintada con espátula, debe ser lindo pintar con espátula. Entonces me la compré, y empecé a pintar con espátula, pero recién empezaba a pintar, y empecé a pintar con espátula, y llegó un punto que yo ya no pinto nada con pincel, pinto solo con espátula. En esto lo único que hay pintado con pincel es este fondo, porque por necesidad de la pintura, tranquilizarlo con un poco de pincel. Pero a mí lo que me gusta es agarrar y meterle con la espátula, meter capa sobre capa, porque hago... Y esa fuerza que vos estás diciendo, bueno, la espátula ya mismo, me está dando, digamos, como una herramienta, casi como un cincel, ¿no es cierto? Sí, es así. Es casi como... Que requiere una energía necesaria. Es casi como un cincel, sí. Vas como modulando, como modulando lo que estás haciendo con la espátula. Y aparte, por ejemplo, si yo le meto carga a un lugar, yo no voy con nada a pintar, voy a pintar, pero no voy con ninguna idea de nada. Y entro a hacer cosas y hasta que algo cobra una fuerza que me hace ir para ahí, ¿no? Y entonces, cuando se me secó un poco a lo mejor, un poco de esa carga matérica que le puse, le paso una espátula encima con otro color, y entonces hace como una transparencia, no sé, toma un color que yo no lo hice yo, que surgió de esa materia, de la espátula sobre la otra materia y el plano de la tela. Como una química, como que vivió, como que revivió en la misma tela. Vivió sola, que vivió sola. Es algo parecido a lo que te pasa cuando hacés una acuarela. La acuarela es un papel muy poroso que te juega una medida importantísima, juega, porque vos usás agua en la acuarela y colores, y se te escapan por los poros del papel. Se va escapando y se va armando un dibujo. Y de golpe vos te encontrás con un dibujo que te armó el papel, un dibujo. Y vos fijate que muchas veces, lejos de ser traumático, porque uno tiene que dejarlo llevar, uno no tiene que estar manejando la cabeza, ¡ay, esto no me salió este cardón! No, dejarlo llevar que te pida, ¿no? Eso es lo fundamental y es el gran desafío, es el gran pasaje que uno tiene que hacer, porque vos de golpe en un momento decís, no, pero yo quería hacer otra cosa, pero no, no te sirve de nada lo que en un momento pensaste que ibas a hacer, o sea, de nada. Te manda la pintura, te manda. Te manda la paleta, o sea, vos ponés colores y lo que se te va armando en la paleta, te va mandando a vos, te va llevando. Es de lograr la maravilla de pintar.